¿Qué es el vehículo eléctrico? Cada día, miles de millones de vehículos en todo el mundo funcionan gracias al petróleo. Pero el petróleo se acabará. Desde el sector de la automoción debemos generar alternativas. Y la más competitiva y mejor es el vehículo eléctrico. El vehículo eléctrico no solo reduce la dependencia energética del petróleo, sino que también es más sostenible por dos razones. Permite una disminución muy importante de las emisiones contaminantes y fomenta la integración de las energías renovables. La investigación y desarrollo, la fabricación y la comercialización del vehículo eléctrico suponen una oportunidad para el Estado español. Una dinamización de la creación del empleo, tanto en la propia industria automovilística como en la de todo su entorno. Lo tenemos muy claro. El futuro o es verde o no será. Imaginemos millones de vehículos que de repente van a necesitar de electricidad para funcionar. Tenemos que asegurarnos de que todo el ciclo de la energía esté preparado para este reto. Desde la generación de electricidad mediante fuentes renovables y su almacenamiento, su transporte a través de la red eléctrica y su disponibilidad en los puntos de recarga donde podremos alimentar al vehículo. El automóvil tiene que estar preparado para almacenar y transformar la energía eléctrica en movimiento, asegurando una autonomía competitiva y una gestión eficiente de la energía. Sería difícil calcular cuántas personas hemos estado colaborando juntas en este proyecto. Han sido cuatro años de trabajo conjunto. 16 empresas, entre las cuales grandes empresas, pero también pymes relevantes en su sector y 14 organismos públicos de investigación entre universidades y centros tecnológicos. Ha sido una gran oportunidad trabajar conjuntamente con profesionales de sectores tan diversos. Es curioso ver a empresas que normalmente no tienen ninguna relación o que incluso son competidoras compartiendo información, generando conocimiento, sumando talento. Eso sí es innovación abierta. Si el reto es común a todos, ¿por qué no trabajar unidos? El sector de la automoción es clave para la economía de nuestro país, pero también puede ser clave para llevarnos a un futuro más sostenible, más verde. El sector de la automoción es clave para la economía de nuestro país,